¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a otro video aquí en mi canal Tenía mucho tiempo que yo quería hacer este video Pero no lo había podido hacer porque no había tenido nunca una recámara que me gustara mucho Y algo que quisiera presumir Desde que estoy chiquita había estado caminando de casa mucho tiempo Porque pues, no sé, mi vida ha sido un poco extraña Pero sobre todo desde que soy vlogger me he cambiado mucho de casa Y nunca había tenido una recámara que me gustara mucho Ya saben, esa recámara con la que toda chica sueña Que tengas todas las cosas que te gustan y así Nunca la había tenido y por fin, este año, bueno el año pasado Ya llevo un año aquí y tengo una recámara que me encanta Y una recámara en la que soy muy feliz y en donde tengo como todas las cosas que quiero Y mi espacio y ya saben, no sé Entonces quiero enseñarles mi recámara que me gusta mucho y así Esta es la puerta Es como chocolate y está así subiendo las escaleras a la derecha Ok Abro y de este lado es el closet Aquí en el closet tengo pues mis chamarras y cosas así En la otra puerta tengo vestidos Luego viene una puerta más pequeña Y aquí tengo Allá arriba hay cajas de cosas así Que no he acomodado y no hay donde poner Aquí tengo mis barnices Aquí pues cosas de niñas Un gatito Aquí no sé qué hay Casi más cosas de niñas Y esta cosa que me regaló mi tía Que es un kit así bien cool de maquillaje Aquí tengo Lo voy a abrir Aquí tengo este La cajita donde guardo el dinero que uso en el mes Y aquí tengo cosas que no he acomodado Pero bueno voy a poner ahorita en un mueble que les voy a decir Tengo un guismo Tengo a Chucky Ay no sé si se ve ese músculo Chucky Tengo un Jack Sparrow Y ahí también tengo otros muñecos Que son mi papá y yo Y un premio de unos oscares Porque soy fan y así de los oscares Bueno el Hollywood y todo eso Los voy a acomodar Y aquí abajo hay Playeras y así De este lado está el espejo Estoy como en zoom No Ok Este es el espejo que está junto a la puerta Y ahí puse unos corazones Y luego viene otra puerta Que es el baño El maravilloso y hermoso baño Ahí está Bueno mi toalla La readera La taza Y aquí me lavo los dientes Y me peino Y estas cosas Aquí abajo Tengo Pues Mis cepillos Secadora Jabón y shampoo Papel de baño Y todas esas cosas Cuando se acaban Ahora sí ya Esta es mi recámara Pasando el pasillo Aquí está mi recámara Y de este lado Pues tengo Mi tocador Aquí en esta cajita Tengo más maquillaje 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 Mis lentes Una foto Aquí tengo Estos palitos Como de incienso No sé cómo se llaman Y pues aquí los pongo A veces Estas cositas Que hice para chicas Mi botella De la reunión De YouTube Aquí tengo Otro Jack Sparrow Que no he acomodado Perfumes Perfumes Mis perfumes favoritos Berry Irresistible Givenchy Lady Gaga Ralph Este no sé Porque lo tengo Alguien me lo regaló Pero no me gusta mucho Una foto con mi mami Una virgencita Y bueno Más perfumes Y más chunchis Aquí más maquillaje Que es el que amo Como el que uso diario Aquí más maquillaje Que también uso Aquí tengo Mi Mi cosita Para colgar Mis pulseras Aquí pongo Mis aretitos Y esas cosas Aquí hay más cosas Que no uso Que son aretes Y así Y ya Y bueno El espejo Obvio Esto está súper Súper quemado Qué horror ¿Por qué no se quita? Es muy extraño Creo que está sucio El lente Ya Aquí tengo Un Este Parchero Donde tengo Mis gorritos Y bolsas Todas mis bolsas Todas 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 las bolsas Y la cámara Porque ahorita estoy grabando Con otra cámara Chocolates Que no puedo comer Estos tienen dulces Que igual no puedo comer Chocolates Y más dulces Estos son unos Un billete Bueno son dos billetes Uno de 100 Y uno de 200 Que me regaló mi papá Porque Son 1989 Que es el año En el que nací Bueno la parita Mi agua Mis lentes Aquí cargo mi cel Mi teléfono Mi pijama Y mi cama Ahí tengo a Domo A Carlitos Que es uno Que me acabo de comprar Soy como adicta A comprarme peluchas Ya sé Soy grande Pero Y esta es una tortuguita Que me regaló mi novio Y bueno Ahí está mi celular Perdido Mi cama Que nunca En mi vida Como les decía Yo siempre tenía Una recámara Que no era Como lo que yo quería Y dormía en camas Individuales Y esta es la primer cama Que tengo matrimonial Y soy muy feliz Ya nunca podría Volver a dormir En una individual Creo Allá en el techo Digo en el techo Que tonta En la pared Están estas cosas Viniles Siempre había querido Tener un vinil Pero todas mis paredes Eran como Ya saben Que tienen como Picos Y esas cosas No podía ponerlas Ahí tengo Un cristito Mis bocinas Para poner mi iPod Una foto mía Esas fotos Ya las voy a cambiar Estoy así como Esta y esta Las voy a quitar Porque ya estoy Como bien joven Ahí Aquí tengo Este Aquí tengo Un sillón redondo Muy bonito Pero no me puedo sentar Porque pues aquí está Luigi Que es un oso Que me regaló Mi ex novio Al que odio Pero fue mi modo De tirarlo Pobrecito Y esta playera Que me regaló Ben Shorts En la Reunión de YouTube Muchas gracias Bebesito Me quedó grande Pero bueno Trataré de ponérmela Cuando ande Como de chola Aquí tengo mi caja Con la casa de Barbies Aquí tengo Barbies Y mi mochila Esta es la ventana Y aquí tengo Otras cosas Que no sé Que son Como basura Aquí va mi ropa sucia Ahí va mi tripié Acá arriba está Mi tele El Blu-ray Todos los controles Y el cable Y tengo esto Que es una cosa Que me puso Mi mamá y Arturo Espero que Te guste la sorpresa Lo hicimos con mucho cariño Porque te queremos muchísimo Siempre pensando en ti En lo mejor para ti Turi y mami Y es que un día Llegué del trabajo Y estaba este mueble Hermosísimo Aquí en mi cuarto Con todas mis películas Porque las tenía en cajas Porque como No tenía mueble En donde ponerlas Pues ahí estaba Ella era muy triste Y me lo compraron Mi mamá y Arturo Muchas gracias Y pues ahí están Todas mis pelis Todas 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 Ahí faltaban unas Porque las presté Aquí están mis discos Y allá abajo Van a ir mis libros Todavía no tengo Todos aquí Están muchos en casa De mi abuelita Los de Harry Potter Y así Pero ahí van a ir Acomodaditos Aquí voy a poner Todos esos monos Que les dije Que no he acomodado El Chucky El Jack Sparrow La 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 Pero bueno Ahí está mi compu Por lo menos Y Angus Que creo que no Está muy contento ahí Luego viene Donde Pues es mi escritorio Que es como Un hueco extraño Que tiene ahí Mi cuarto Y ahí está Mi escritorio Entonces Pues aquí está Mi compu Este cuaderno Que me dio Mi universidad Y ahorita lo estoy usando Para un diplomado De cine Que estoy tomando ¿Qué más tengo aquí? Otros cuadernos Donde anoto cosas Un ventilador Cuando hace calor Mi disco duro Unos este Post-its Un pececito Una engrapada Todas las cosas Como papelería Y así Ya saben Este es un tablero Para jugar Damas chinas Porque me gusta Jugar Damas chinas Ay ¿Por qué no se enfoca? Ya Este Este es mi iPad Mi agenda De este año Una hamburguesita Que me compré Que es como Para guardar cosas Que no sé Qué guardar Las canicas Para jugar Damas chinas Y más plumas Y más cosas Aquí está La clave De internet Y eso Mi impresora Este es un Porta retrato Que le regalé A mi novio Pero lo rompió Porque lo tiró Sin querer Y me lo traje Para pegarlo Y no se lo he llevado A la oficina Ahí están Ahí están Mis papelitos Del 2013 Este año No empecé A hacer Mi Mi Bote De las cosas Que me pasan En el 2014 Una gorra De la América Ahí Y pues Para que huele rico Mi cuarto Y mi calendario De Cinépolis Que es como Con las películas Que se van a estrenar Este año Y ya Espero que Les haya gustado Este video La verdad Tenía muchas ganas Debo enseñarles Donde es mi espacio Y donde grabo Mis videos Y todo esto Y así Los quiero mucho Hagan sus video respuestas Hagan sus room tour Y ya Los quiero mucho Y los veo el jueves El jueves hubo un video De la reunión De YouTube Que muchos me dijeron No es un video De la reunión Ok El jueves lo subo Los quiero Muchas gracias por verme Y todo comentar Los amo Bye Bye Sonia Bye Dios Bye Me veo ahí atrás Ok Bye Ok ¿Qué opino? La verdad es que Estoy orgullosa de ella Me da muchísimo gusto Que ella no sea Una chava Que enseña las chichis En sus videos Sino que ahora Me da Gracias.